La palabra para formular una pregunta a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Vladimir Ramos. Licenciado, muy buenas noches. Hace un momento manifestó usted que el problema no son los medios que existen para la propagandístico, sino el abuso que se hace de ellos. Esto me lleva a hacer la siguiente reflexión para poder hacerle la pregunta y es que en todas las elecciones de este país, sean para Presidente de la República, gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, las instituciones se enfrentan, en este caso tanto en el Instituto Federal como en los institutos locales se enfrentan a una situación que es muy difícil de medir. Y es que la parte no sencilla, pero que tiene menos dificultades de fiscalizar es todo aquello que es visible, pendones, mantas, comerciales, todo esta parte. Pero ¿qué hay de aquello que no se ve? Es decir, hace en varias ocasiones he hecho esta pregunta, porque nuestro país, nuestra democracia necesita también que aquellos que aspiren a ser consejeros del Instituto Federal Electoral entiendan que estamos en momentos donde debemos de ser muy solidarios, no sólo con la democracia, sino con todas las instituciones que están en la lucha contra el crimen organizado. Y en este sentido es, siendo el voto el principal instrumento para unir los sueños de los mexicanos con un buen gobierno, ¿cómo podemos hacer para fiscalizar todos aquellos recursos que tienen procedencia ilícita? Los que al final del día son los que minan la democracia de este país. Sí, diputado, a ver si entendí bien la pregunta, son los mecanismos para el control de los medios de comunicación, de la televisión y del radio, respecto del uso de los partidos políticos y cómo hacer también para tener el control del destino del uso de los recursos en radio y en televisión para la propaganda electoral. No, 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 yo le hacía eso nada más como reflexión, la pregunta expresa es, ¿cómo, qué mecanismos podríamos generar para poder combatir todos aquellos recursos que participan en campañas electorales y que son de procedencia ilícita? Muy bien, este es un tema mucho, muy comentado, es un tema que está de boga, es una problemática social, y una problemática real, un factor que tenemos. Yo creo que se han instrumentado diversos mecanismos que considero que son acertados, como por ejemplo lo que es propiamente el control de los recursos a través de cuentas bancarias y la función y el papel tan importante que ha llevado a cabo el Instituto Federal Electoral, junto con la Secretaría de Ciencias y Crédito Público y los órganos, la Comisión Nacional Bancaria y los órganos encargados del uso y del control de las finanzas. Quiero comentarle que esto tiene una arista o tiene una serie de cuestiones que van muy relacionadas entre sí. Primero, el primer control es que precisamente lo que es esos spots tengan un origen y un origen que se busca, que sea un origen lícito, es decir, que vengan de recursos que estén previamente fiscalizados, que estén analizados cuál es su origen. Aquí juega un papel preponderante también los partidos políticos al momento de llevar a cabo el informe de cuál es la procedencia y cuál es el uso que se le dio a los propios recursos económicos en este sentido para destinarlos a lo que es de propaganda de radio y televisión. Aquí yo la cuestión que considero que sería importante es analizar también el origen de las personas o de los solicitantes de la propaganda electoral, porque hay un vacío legal, considero, en el sentido de que se puede solicitar por parte del representante o por parte de la persona autorizada por el partido político el acceso a ese medio de comunicación. El Instituto Federal autoriza e instrumenta los mecanismos de autorización para que salga ese spot ya no es en radio o televisión, pero hasta ahí nos limitamos. Creo que debiese ser un poco más la investigación, un poco más exhaustiva en el aspecto de quién es la persona o cuál es la persona que se está solicitando en este aspecto que a través del partido político, obviamente que tiene que ser el candidato, pero la persona que a través del partido político solicita que se suba ese spot o esa pauta publicitaria en la que se va a llevar a cabo propaganda electoral. Gracias licenciado, tiene ahora el uso.